¿Qué es la postura del Grupo Parlamentario de Acción Nacional? El tema es, si una izquierda que se autoproclama progresista, enfatizo el término, se autoproclama progresista, es capaz de sostener un ombudsman que no tiene el consenso. ¿Cuál es la autoridad moral? La fuerza de un ombudsman que llegaría con un voto que no es de consenso. Ese es el gran debate, más allá de si ellos suman 44 votos o no lo suman, es conveniente para la ciudad. Un ombudsman que no tiene consenso y el respaldo de todas las fuerzas políticas, cuando su trabajo es de recomendación basada en autoridad moral, y lo que más nos decepcionó de él fue su postura cuando el caso Góngora. Yo no puedo entender un ombudsman que no se pronunció, que abiertamente no estuvo del lado de los niños y de la mamá de los niños, y una comisión en la que más allá del asunto legal no se escuchó con claridad su condena, su rechazo y su solidaridad con los menores de edad y con la madre. Ese silencio, en el caso Góngora, a mí me parece que dibuja el por qué Acción Nacional considera que podemos tener a alguien con mejores credenciales al frente de la Comisión Local de Derechos Humanos. Hemos visto que su preocupación es más estar en otros estados de la República, tratando de firmar convenios, inclusive hasta en Tijuana, para los migrantes, que en ver qué es lo que se tiene que hacer en el Distrito Federal. Algo que para nosotros sí es muy importante y que nos hizo pensar el sentido del voto es que, como todos sabemos, el pasado 1º de diciembre la ciudad fue hecha un desastre, fue un caos y el señor creo que confundió lo que es una manifestación con actos vandálicos de grupos que en ese entonces se hicieron llamar anarquistas, donde vimos que ya cualquier ciudadano, supuesto ciudadano, puede llegar, sacar un spray, quemar a un policía, incendiarlo, golpearlo, meterse en una tienda, llámese como se llame, robarla y después decir que no tienen problema, que casi casi son unas blancas palomitas. Yo quisiera detener aquí tantito y ver cuántas veces se ha pronunciado el presidente de la Comisión de Derechos Humanos para defender a todos esos policías que han sido agredidos por tantas personas que utilizan del derecho a la manifestación, del derecho a la marcha, para hacer actos vandálicos. Ese es por un lado. Por otro lado, no olvidemos que se pronunció el presidente de Derechos Humanos en el tema de la Universidad de la Ciudad de México. Una institución que por su naturaleza jurídica es autónoma y no tenía por qué pronunciarse hacia favor o no favor de uno u otro rector. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!